En el mundo del béisbol, hay días que quedan grabados para siempre en la memoria. El 28 de julio de 1991 fue uno de esos días para mí y mi querido país de Nicaragua. Ese día alcancé lo imposible, un juego perfecto. Cada lanzamiento, cada jugada, fue una pieza esencial en ese globo. Hola amigos venezolanos, soy Denis Martínez, ex pitcher de Grandes Ligas por 23 años. Este 28 de julio mostré lo que puede suceder cuando un equipo trabaja unido, con un objetivo claro. Ahora ustedes tienen la oportunidad de vivir su propio 28 de julio, de hacer historia en las elecciones. Imaginen que cada voto es como un lanzamiento crucial en un juego perfecto. Cada uno de ustedes es un jugador clave en este equipo, llamado Venezuela. Unidos pueden alcanzar la victoria que tanto anhelan. Cada voto es una jugada decisiva hacia un futuro mejor. Así como mi equipo y yo logramos lo imposible con determinación y esperanza, ustedes también pueden, con amor por su país y la convicción de que juntos son más fuertes. Pueden lograr su propio juego perfecto este 28 de julio. Vamos Venezuela, es hora de mostrarle al mundo de qué están hechos. Vamos Venezuela, es hora de mostrarle al mundo de qué están hechos. Gracias. Gracias. Gracias.